Música 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 Con el corazón agradecido, gritad conmigo ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Viva! Nos vamos al brazo, a un golpe al brazo Avanzamos un poquito para atrás Otro golpe a las manos Y seguimos bajando Más atrás, más la trasera ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Viva el Cristo cautivo! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!